¡Aplausos! Me has nominado por un papel de comedia, ¿no? Que siempre suele ser por los menos premios, desgraciadamente. Tenéis el cariño del público, eso sí. Sí. Pero los premios se resisten un poco a premiar la comedia. Sí, bueno, yo creo que aquí los premios MIM han hecho algo que no se suele hacer, que es dividir, diversificar el actor de comedia y el actor, digamos más, con un tono dramático. Yo no sé si es necesario hacerlo, pero es cierto también que normalmente los que nos dedicamos a la comedia nos llevamos menos premios, quizá porque esa discriminación no se hace. Y se suelen otorgar más premios a papeles más intensos. Y si lo ganaras, ¿tú se lo dedicarías? ¿Qué harías? Si yo ganara el premio, lo tendría que dedicar, como no puede ser de otra manera, a todo el equipo. Sí, porque tanto en teatro como en televisión, como en cine, es el colectivo el que cuenta. Mi trabajo no estaría donde está en este momento, es decir, nominado a un premio, si no fuera por la labor tanto de compañeros actores como de compañeros técnicos, como toda la gente que ha hecho posible la serie. Es decir, Olmos existe porque existe todo un equipo detrás. Entonces, en el caso de que me dieran el premio, evidentemente, la dedicatoria iría destinada fundamentalmente a todo ese equipo que ha hecho posible que esta noche yo sea la cabeza visible, pero solamente eso. Detrás hay un montón de gente que ha hecho un trabajo extraordinario. ¿Hay algún proyecto de teatro que tienes ahora mismo que nos puedas presentar? Sí, acabamos de estrenar en Madrid una función que se llama Mármol en el Centro Dramático Nacional, en el Teatro Vallinclán, y estamos hasta el 30 de diciembre con ella. Es una obra de cuatro personajes, de una autora irlandesa que se llama Marina Carr, y con una historia muy distinta a la que quizá el espectador pueda pensar por el hecho de estar yo. Es una comedia, pero es una comedia muy trágica, con un fondo, además, yo creo que social importante, y en el que, bueno, pues se aborda lo cotidiano de nuestras vidas, nuestra frustrada vida cotidiana, y esos sueños y esos anhelos que todos tenemos, y cómo, bueno, pues perseguirlos puede ser una salida o no. O puede ser todo lo contrario, puede ser meterse todavía más en la frustración. Hola, soy Pepe Villo y le quiero mandar un saludo para toda la gente de Movies.es. Un abrazo muy grande y nada, solamente desear que nos veamos muchas veces por aquí o por donde sea, en la red o en la calle.